¡Saludos Angelo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Erick, gracias y saludos a toda nuestra comunidad. Bueno Angelo, hoy quisiera hablar de la Inteligencia Artificial. Se habla mucho últimamente de cómo le puede beneficiar a diferentes sectores de la economía, ya sean programadores, marketing y muchas otras más. Pero en el mundo de las inversiones, ¿cómo nos podemos beneficiar de la Inteligencia Artificial? Pues mira que muy buena pregunta Erick, muchísimas gracias. Mira que una de las maneras en las que las personas con frecuencia están buscando beneficiarse de la Inteligencia Artificial es por ejemplo buscando compañías en bolsa, que cotizan en bolsa, que estén en ese sector de la Inteligencia Artificial. La más famosa de ellas por ejemplo es Nvidia, pero hay muchas otras compañías que están involucradas en el sector. Sin embargo yo creo que tiene cuestión que la mayoría de los inversionistas se están dejando de lado y es como yo puedo utilizar herramientas que me proporciona la Inteligencia Artificial para encontrar las oportunidades de inversión. Allí hay muchísima tela para cortar y yo creo que allí hay muchísimo dinero. ¿Cómo que? Te pongo un ejemplo, supongamos que yo solamente invierto en compañías pertenecientes al índice Standard & Poor's 500. Allí 500 empresas, son 500 empresas. Ahora vamos a suponer que yo utilizo 10 criterios de decisión para identificar oportunidades de inversión. 10 criterios de inversión que pueden ser desde el punto de vista fundamental. Hablemos de deuda, hablemos de márgenes, hablemos de free cash flow o hablemos de dividendos. Solamente por poner algunos ejemplos. Pero utilizo 10 criterios. Yo puedo utilizar la Inteligencia Artificial, pero claro son 10 criterios dentro de un universo de inversión de 500 acciones. ¿Cuánto trabajo es eso? Es muchísimo trabajo. Yo puedo utilizar una IA y decirle, pues mira, de este conjunto, de este universo de acciones, utilizando este, este y este criterio, por favor, elabórame un listado con las 10 compañías que cumplan con esos criterios. ¿Ahorro de trabajo? Hay mucho ahorro de trabajo. Hay muchísimo ahorro de trabajo. ¿Para quién va muy bien esto? Para la mayoría de las personas que como nosotros no tienen tiempo. Es decir, un neurocirujano, un profesor, un gerente de una empresa, un trabajador que todo el día está en su trabajo, en su negocio, quiere invertir. Tal vez tiene ahorros para invertir, pero no tiene tiempo para invertir. Entonces, si aprende a utilizar las herramientas que proporcionan las aplicaciones de Inteligencia Artificial, si las aprenden a utilizar de manera correcta, seguramente podrían encontrar muy fácilmente oportunidades de inversión que cumplan con los criterios que ellos necesitan que se cumplan para que sean elegibles como oportunidades de inversión. Vale, entonces, pero aquí estás hablando de las 500 empresas de Estados Unidos, ¿no? El estándar en los 500. ¿Se puede utilizar, por ejemplo, con ETFs, con materias primas, con lo que quieras? Con todo tipo de activos de los que se puedan conseguir datos en Internet. Entonces, estamos hablando de aplicaciones de Inteligencia Artificial que tienen acceso a Internet para capturar esos datos, hacer el filtrado de esos datos. Nosotros ya lo hacemos, pero antes de la Inteligencia Artificial, nosotros lo que hacíamos es lo que hace todo el mundo, algo que se denomina minería de datos. Tenemos un montón de datos y entonces con un montón de trabajo y echándole un montón de horas, los filtramos y llegamos al conjunto reducido de valores que podrían considerarse como una oportunidad. Esto la Inteligencia Artificial lo hace en un minuto. Bueno, entonces, ¿esto está para el alcance de la gente que tiene conocimiento solamente o también para gente que no sabe nada de inversión? Es una muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, te pongo el siguiente ejemplo. La Inteligencia Artificial se puede utilizar para generar código de programación, ¿cierto? Ahora, ¿qué se necesita para que tú puedas utilizar la Inteligencia Artificial para que te cree código de programación? ¿Qué se necesita? Que tú sepas hacer código de programación. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que le va a dar los criterios a la Inteligencia Artificial para que ella haga el trabajo. Tú le tienes que dar unas órdenes exactas, pero sobre todo debes utilizar el lenguaje apropiado para que ella te pueda generar el resultado que tú estás buscando. Es exactamente lo mismo que ocurre si utilizamos la Inteligencia Artificial para buscar oportunidades de inversión. Esto solamente lo puede hacer alguien que sepa invertir porque esa persona es el que tiene el criterio para, de esa forma, darle los criterios, los parámetros a la Inteligencia Artificial para que te genere el resultado que tú estás buscando. Es como la frase que dice, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Tú no podrías utilizar la Inteligencia Artificial para buscar oportunidades de inversión si tú mismo no sabes invertir. ¿Por qué? Porque la Inteligencia Artificial hace de todo menos milagros. Ella no hace milagros. Es decir, tú qué criterios vas a utilizar de búsqueda o qué criterios de análisis o de filtrado o de tratamiento de los datos le vas a dar a la Inteligencia Artificial si tú no sabes nada de eso. Entonces es importante que tú sepas invertir para poder hacerlo. Ahora, no se trata de que de buenas a primeras la Inteligencia Artificial va a ser todo nuestro trabajo. De lo que se trata es que si la aprendemos a utilizar nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Es decir, si antes yo me tardaba una semana analizando aquello en lo que quiero invertir, ahora tal vez me demore un día, 30 minutos, 5 minutos. Si hago unas preguntas muy concretas. Al principio es algo que es difícil porque tú tienes que generar los prompts. Los prompts es el modelo del lenguaje. Es la manera en la que yo me voy a comunicar con la Inteligencia Artificial para buscar aquello que quiero encontrar y que me dé los resultados que yo quiero lograr. Al principio eso va a ser difícil porque todas las cosas buenas de la vida al principio son difíciles. Pero una vez que esto ya esté montado, sencillamente cada vez que encontremos oportunidades o que estemos en búsqueda de oportunidades, tenemos que sencillamente utilizar el mismo esquema de preguntas o de lenguaje para utilizarla. Y eso va a ser muy rápido. Se va a hacer muy fácil. Bueno, tampoco como haciendo churros, pero sí que será una manera muy inteligente para automatizar el proceso de búsqueda de oportunidades. Sí, facilitarnos la vida, ¿no? Facilitarnos la vida. Entonces, lo que entiendo es que en pocas palabras, si no sabes, no te metas. Si no sabes, no te metas porque no sabrías si la respuesta que te está generando es correcta, es apropiada o va de acuerdo a tus intereses o a tus preferencias. Entonces, ahora sí, continuando eso. En pocas palabras, toca aprender. Yo creería que toca aprender y es algo que vale la pena aprender y es algo que podría dejar muchísimo dinero si se hace de la manera correcta. No estamos diciendo que la inteligencia artificial nos va a decir, mira, invierte en esto y te vas a volver multimillonario. No. Lo que estamos diciendo es que la inteligencia artificial puede hacer una gran cantidad de trabajo en poco tiempo. Pero para que lo haga, nosotros le tenemos que dar las órdenes correctas. Es como, por ejemplo, cuando uno contrata a alguien. Si yo contrato a alguien para un trabajo y le digo, siéntese ahí y hágale. Pues, ¿cuál puede ser el producto de su trabajo? Se lo vamos a poner muy difícil a él y seguramente el resultado de su esfuerzo va a dejar mucho que desear. En cambio, si nosotros ya tenemos todos los parámetros de su puesto de trabajo, todo lo que tiene que hacer, las tareas, las funciones y todos los criterios que tiene que cumplir, esa persona va a saber cómo moverse desde el minuto, desde el segundo cero. Deben ser las preguntas correctas y las órdenes realizadas de la manera apropiada. Y entiendo bien el ejemplo porque, por ejemplo, en el caso de contratar a una persona, esa persona nos puede decir, sí, yo sé. Pero luego, como uno sabe del tema, lo más probable es que uno sabe lo que él tiene que hacer. No sé si me hago entender lo que te quiero decir. La persona sabe hacerlo. Claro, pero... Pero solamente tú sabes... Si lo está haciendo bien o no. Si lo está haciendo bien o no. O lo que necesitas tú. Claro. Tal vez tú no necesitas que él haga todo lo que sabes, sino lo que tú necesitas. Específicamente lo que tú necesitas. Los criterios, los parámetros, los límites que se tienen que manejar dentro del conjunto de datos. ¿Quién lo sabe? ¿La inteligencia artificial o tú? Lo sabes tú. Claro. Que eres el que sabe lo que está buscando. Él nos bota datos y nosotros miramos si nos vale o no nos vale. Él nos bota datos. Pero él nos puede botar datos y datos. Pero yo no quiero eso. Yo quiero es que me bote los datos que yo estoy buscando. Por eso yo tengo que saber buscar y tengo que limitar los parámetros de búsqueda y los parámetros de análisis. Entonces la finalidad de esto es ahorrar tiempo. Ahorrar tiempo. ¿Y qué más? Y no perder las oportunidades. Porque como puede trabajar una gran cantidad de datos, entonces si nosotros lo hacemos de la manera correcta, tal vez ya no nos perderíamos de tantas oportunidades como nos perdemos ahora. Porque sencillamente tenemos limitaciones humanas de fuerza y de tiempo o incluso de inteligencia para poder verlo todo o darnos cuenta de todo. Vale, Angelo. Entonces, y para la gente que quiera utilizar la inteligencia artificial para buscar oportunidades, para invertir, ¿qué hay? ¿Qué hay para ellos? Pues mira, nosotros estamos próximos a lanzar, lo estamos lanzando ya, el seminario Invertir utilizando inteligencia artificial. Nosotros vamos a iniciar clases el domingo 5 de mayo. Será una sola clase. Explicando ese domingo la manera en la que nosotros podemos buscar oportunidades de inversión o incluso de trading utilizando la inteligencia artificial. Nosotros ahora estamos haciendo un lanzamiento de pre-venta. Ese entrenamiento va a tener un valor de 599 dólares. El tema es que las personas que tomen este seminario, pues ya nunca, ni me van a necesitar a mí, ni van a necesitar ninguno de nuestros seminarios. Porque tú con lo que vas a aprender allí, vas a poder hacerlo todo prácticamente solo. Entonces, este seminario va a salir con un precio de lanzamiento de 599 dólares. Pero aquellos que se inscriban hasta el 28 de abril solamente tendrán que pagar 299 dólares. Es decir, tendrán un 50% de descuento. Pero te acuerdas que lo que yo te decía es que para poder utilizar la inteligencia artificial para buscar oportunidades de inversión, la variable principal es que tú tendrías que saber invertir. Es decir, ese conocimiento lo debes tener tú para poderle dar los criterios de búsqueda y de filtrado de datos a la inteligencia artificial. Por ese motivo, únicamente los que se inscriban hasta el 28 de abril, además de tener un 50% de descuento, recibirán gratis uno de los dos siguientes seminarios. Las personas deberán elegir cuál les conviene más. El primero de ellos es el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos. Lo recibirían completamente gratis. Es un seminario de inversión para no expertos. Iría muy bien para alguien que apenas está comenzando. Y el segundo entrenamiento que podrían recibir gratis es el entrenamiento avanzado de inversión en valor o de value investing. Solamente este seminario de inversión en valor tiene un precio de 549 dólares. Pero lo recibes gratis si lo eliges. Si tenemos en cuenta que el seminario de aprender a invertir con inteligencia artificial es de apenas 299 dólares. Con el descuento, si lo adquieres antes del 28 de mayo, pues sería un gran regalo. Es decir, sería una gran oportunidad. No solamente para beneficiarse de una herramienta, de una tecnología que ahora mismo es disruptiva, que está en constante cambio, pero que potencialmente nos puede mejorar la vida a todos nosotros. No solamente en el área de la tecnología, sino en el área de la inversión y del trading. No es para hacer milagros, no es para hacer churros. Es para facilitarnos el trabajo, para hacer un montón de trabajo en muy poco tiempo y por lo tanto nos van a ahorrar un montón de horas. Entonces, los que deseen recibir los detalles de esta promoción de lanzamiento, nos tienen que escribir un correo electrónico a info.invertiraprendiendo.com con el mensaje invertir con inteligencia artificial. Y entonces allí a vuelta de correo les enviaremos todos los datos y las instrucciones. Bueno, ya están todos, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Está interesante o no? Está muy interesante. Está muy interesante, está muy interesante y se los digo porque nosotros estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial para poder encontrar oportunidades de inversión. Entonces, no es un curso de milagros, es un curso para facilitarnos la vida, para ahorrarnos tiempo utilizando esta herramienta de forma inteligente porque hay muchísimos datos, hay muchísima información, hay muchas cosas que influyen en la toma de decisiones de inversión. Y entonces, si a ustedes les ocurre lo mismo que a nosotros, que no tenemos tiempo, aprender a utilizar este tipo de herramientas para tomar decisiones, yo creo que será una gran ventaja en la vida. Ser más productivo. Ser más productivo y, ¿por qué no decirlo? Ser más rentables. Muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias a ti, Eric, por facilitarme hablar de esto y pues nada, ahí queda hecha la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta pronto.